¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Tan ustedes? El día de hoy salieron unos nuevos vehículos en la Dusty Trip Y vamos a probar cada uno de ellos Vamos a armarlos y también vamos a conducirlos Para solamente ver qué tan buenos son en carretera Así que deja tu like y quédate a ver este video Y bueno gente, ya nos encontramos en aquí En Dusty Trip o en un viaje polvoriento Y pues como sabrán el día de hoy salió una nueva actualización de este juego Donde básicamente han sacado unos tres nuevos vehículos Los cuales son estos mismos Es este vehículo que se ve bastante piola Este otro que está ya en color rojo En rojo Y este que ya es un espacio para cuatro personas Que también se ve genial, ¿eh? Y no solo eso, sino que también han sacado otro vehículo Que este ya se puede conseguir de manera completamente gratis El cual es este, el vehículo militar Y para conseguir este vehículo hay que acumular unas cosas Unas, creo que son medallones, algo así Medallones de nombres No sé, es un objeto característico de los militares Como sea, hay que conseguir eso para poder desbloquear este vehículo Pero eso lo vamos a hacer el día de mañana Si es que este video llega a los 5 mil likes Así que ya saben, todos dejando su like si quieren que haga un video De cómo conseguir este vehículo completamente gratis Pero bueno, a lo que venimos Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a acercar por esta parte En estos vehículos Y vamos a comprar los vehículos que se encuentran en aquí Así que para empezar, primero vamos a comprar este vehículo Y vamos a probarlo en el juego Así que muy bien, vamos a comprar este vehículo Por 1200, o bueno 1300 Robux What the hell A comprarlo Perfecto Ahora nos vamos a venir por aquí Y lo vamos a equipar A ver, dónde está ese vehículo Dónde está, dónde está Cuál es el vehículo que estoy buscando Ah, está aquí, justo aquí, mira Oye, está piola, eh Me gusta este vehículo La verdad, tiene un bonito color A ver, hasta puedo cambiarle de color, amigo What the flip What the hell Ok, diferentes variaciones, me gusta Bueno, como sea, vamos a equiparlo de una vez Y ahora vamos a ingresar a una partida normal Nos vamos a ir por esta parte Y esta vez vamos a jugar en los planos Ahora sí, vámonos Vamos a jugar en las llanuras esta vez A ver, ya nos encontramos por aquí Y lo primero que voy a hacer Voy a buscar mi vehículo Ok, se encuentra por allá Vamos con el motor Vamos, vamos, vamos Le equipamos el motor por aquí Vamos a empezar a armarlo de una vez, ¿no? A ver, esta puerta va por aquí ¿Hola? Esta otra puerta viene por acá Perfecto A ver, la llanta va por aquí Otra llanta por acá El radiador Obviamente esto va adelante Perfecto Ahora le ponemos la capota Bien, también tenemos que poner las demás puertas por aquí Perfecto Otra llanta Bien Otra llanta Ahí está perfecto Ahí está perfecto A ver, por aquí atrás Podemos equipar toda la comida Es cierto, tenemos que traer la comida A ver, primero vamos a poner a funcionar este vehículo Y después le ponemos la comida, ¿va? Entonces vamos a llenarlo de combustible Combustible por aquí Uy, perfecto, papu Son nueve litros Literalmente están entrando nueve litros a mi vehículo Eso está perfecto, men Ahora sí, vamos por la comida Pero primero quiero acercar mi vehículo a la casa Así para no hacer grandes recorridos Ula, ula ¿Cómo arranca, eh? Me gusta, me gusta Me gusta el sonidito del motor A ver Esto vamos a acercarlo hasta por aquí Ahí está perfecto Lo apagamos Y ahora sí Abrimos esto La manzana La metemos por aquí Bien A ver, creo que vi una banana por ahí adelante Sí, aquí está Mira, otra manzana A ver, también la banana tenemos que meterla por aquí La banana por aquí Y otra manzana ¡Perfecto! Ahora también tengo que buscar el ajo Creo que hay un ajo por aquí arriba A ver, un ajo, un ajo No encuentro nada, bro ¿Dónde está el ajo? No encuentro nada, eh ¿Dónde está el ajo, pibe? Bueno, parece que no lo encuentro A ver, por acá Un ajo ¡Ah, aquí hay uno! Perfecto, esto me sirve para los vampiros Ok, el ajo por aquí Y ya está Ahora sí, podemos cerrar esto Y una cosa más Antes de partir Acabo de ver una sorpresita por aquí ¡Exacto! ¡Eso! Otro galón más de combustible Lo metemos por aquí también A ver Llena, llena todo Llena todo Quiero tener 18 Sí, 18 litros de gas O bueno, esta vez sería 17.6 Está bien, sirve Cerramos la tapa Y ahora sí Entremos a probar esta belleza Vamos a ver qué tal arranca, eh A ver Es que sí, amigo Me gusta ese sonidito del motor Me gusta ese sonido del arranque, bro A ver, vamos a ver ¿Cuántos kilómetros por hora puede llegar esta belleza? A ver 70 80 100 Deje que le baje un poco el volumen ¿O creo que ya está bien? No, un poco Lo bajo Un poco Ahí está bien Ok, y nos estamos encontrando con la primera casa Para empezar a lutear, eh Me parece Me parece perfecto Así que frena Bien A ver, vamos a lutear en esa casa ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¡Hola! ¡Buenas! ¡Ay! No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Necesito algo, necesito algo, necesito algo Necesito algo, necesito algo Eh... ¡Un hacha! ¡Un hacha! ¡Bien! ¡Ay, espera! Pero déjame coger el... ¡Ay! Ok, ok, lo bueno es que ya tengo el hacha Lo malo es que tengo que acomodarlo Y es un poco difícil acomodarlo ¡Viene el zombie! ¡Ay, zombie! Déjame en paz A ver, tengo que acomodar el hacha ahí Y ahora sí Pepe, banco Pepe Pepe ¡Ay, no, amigo! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Déjame! 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 ¡Ayuda! Amigo, si no se muere él, me muero yo Si no se muere él, me muero yo Si no se muere... Si no se muere él, me muero yo ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Un avión? ¡Cuidado que viene un avión, zombie! ¡Cuidado que viene un avión! ¡Ay, ya está! ¡Por fin! ¡Qué noob! Amigos, se acabó de estrellar un avión Eso nunca lo vi ¡Ah, cierto! Sí, creo que era parte del evento Creo que esto ya está Ya está hace mucho tiempo, ¿verdad? Esto que se estrelló un avión Sí, qué loco, bro Ok, pero bueno Eso no importa ahora Lo que importa ahora es que quiero ir a lutear esa casa A ver, a ver, a ver Buenas, buenas Vengo a lutear por aquí ¿Qué es lo que encuentro? Hay chocolate Una cebolla Unas tapas Más chocolate Y ya tengo la barra de comida llena Ese está perfecto También hay algunas balas Me podrían servir Pero no tengo ningún arma por ahora ¡Ah, un motor V8! ¡Wow! Esto es una maravilla, bro Me acabo de encontrar una joyita apenas empezando el juego Ok, eso me lo llevo afuera También el hacha me lo voy a llevar afuera ¿Y qué más me puedo llevar? A ver, algo más por aquí Una tapa Una tapa Eh, algo que me sirva Algo que me sirva Spray Bueno, no me sirve spray en aerosol A ver, a ver, a ver, a ver Algo, algo, algo Creo que nada más, ¿eh? Creo que ya no hay nada más que me pueda servir Ni siquiera tengo combustible para el V8 Así que creo que solamente me voy a llevar estas balas Y ahora sí Vámonos Ya, ok Ahora sí Ya básicamente puedo equiparme las balas El combustible No el combustible El motor Y el hacha A ver Vamos a abrir esto Y las balas Y las balas las voy a meter por aquí Me va a servir más tarde No ahora Pero más tarde sí Esto por aquí Esto por aquí ¿Qué más me puede servir para guardar? Eh, nada más Vamos a cerrar esto Perfecto Ahí va a estar El combustible V8 Lo voy a poner en la parte de atrás Al igual que el hacha Y... Ay, ya no sé dónde está el hacha, amigos Se oscureció todo Aquí está, aquí está, aquí está Ok, el hacha por aquí Y ahora sí Continuemos Me subo Cierro la puerta A ver, cierro la puerta Uff Y ahora sí Vamos Ay, amigo Pero no se ve nada ¿Cómo se enciende la luz? ¿Cómo se enciende la luz? No se ve nada Amigo, no se ve nada No puedo ver nada Ay, como odio la noche Bueno Ahora que no puedo ver nada No sé qué más hacer Tal vez puedo buscar una linterna en esta casa Una linterna O algo que me pueda servir No hay por aquí Algo para alumbrar Ay, es que no hay nada, amigo Como odio la noche Ay, maldita sea Como se hizo de noche Ya no puedo hacer nada Solamente me tengo que esperar A que se haga de día nuevamente Ni modo Ay, maldita sea, bro Como odio esto Voy a matar a este zombie Con una dinamita Adiós, zombie Por noob Sí se murió, en verdad, amigo Pobre zombie Ay, lo bueno es que ya está amaneciendo, bro Al menos ya hay un poco más de Luz en el ambiente Ahora sí puedo continuar con mi viaje Bueno Ahora sí Vámonos Uy, amigo Qué largo este viaje, eh Esto sí que va a estar un buen tiempo Lo único que espero ahora es ¿Qué es ese árbol? ¿Qué es ese árbol? ¿Qué? ¿Se acaba de caer un árbol? ¿Es otro evento o qué? Y se desapareció ¿What the hell? Amigo, qué raro Hay eventos muy raros En este mapa No sé La verdad, te lo juro Hay eventos bastante raros Se los iba diciendo Solamente quería llegar Solamente Solamente espero llegar A los 20 mil metros En este En este juego Ok Otro avión estrellándose Eso ya no me parece nada raro Los frenos de este vehículo Son muy malos Te lo juro Amigo, me estoy dando cuenta También que los frenos De este vehículo Son bastante malos Pero bueno Acabo de encontrar una tienda Puedo girarle un poco Vamos a aprovechar eso A ver, vamos a girar esto Jalamos la palanca ¿Qué me sale? Solamente tapas, amigo A ver, jalamos uno más Ok Esto me va a servir Para cuando anochezca, eh Sí, papu Esto me va a servir Esto me va a servir Qué piola Qué piola Esto me va a servir Para cuando anochezca Simplemente lo prendo Y lo dejo por aquí Allí está, amigo Eso me va a ayudar muchísimo Se ve raro Pero me va a ayudar A ver ¿Qué es esto? ¿Es un spray? Ok No sé para qué sirve esto A ver, otra cosa Eh... Otra linterna Pero mucho más fuerte Una linterna súper fuerte Al decir verdad No me agrada No me gusta la verdad Lo voy a dejar ahí Mejor ni me lo equipo A ver, dame algo más ¡Una pistola láser! ¡Wow! Amigo Esta es la pistola Más rotísima del juego Dios mío Y me salió No, qué pro Qué pro Lo mejor es que tengo balas Para equiparle, eh Así que eso me sirve Mira No, amigo Lo mejor es que tengo balas Para equiparle Está increíble Lo voy a dejar ahí No, pues ya tengo Cómo defenderme, amigo Ya tengo cómo Ya tengo con qué defenderme Increíble A ver, dame algo, pibe Dame algo bueno Ok Me acaba de dar un supermotor Estos supermotores No me gustan mucho, la verdad Son como tipo cohetes Mira Apreta este botón Y se activa Es por eso que no me gusta mucho Pero... No sé No me gusta No los utilizo A ver, otra cosa Papitas No me lo puedo comer, chale Dame algo más Más papas Pero no me lo puedo comer Entonces, ¿para qué me lo dan? Ok Me acaban de dar una llanta ¡Mejorada! Ok Una llanta mejorada Vamos a cambiarla Por la llanta de delante O creo que no me conviene Ah, no, no me conviene No es el mismo tipo de llanta Esta es mucha más pequeña Cierto, cierto, cierto Mejor regresamos Todo a como estaba A ver, otra cosa Otra cosa Dame otra cosa Una pizza Genial Gracias Algo más ¡Una bazooka! No, amigo No, ya, ya fue Ya fue Con esto me papeo a todos, amigo Dios mío Ah, ¿y solamente tenía una bala o qué? ¿Por qué no puedo recargar? Ah, no, no, no Tiene una bala Tiene más de una bala Bueno, bueno La vamos a guardar por aquí igualmente A ver, dame otra cosa Ok Nada bueno por ahora Una brocha Dame algo bueno Dame algo bueno, palanca No te giro por nada Combustible Gracias Aunque la verdad Ahora prefiero el otro tipo de combustible Porque quiero utilizar este motor Este motor Ahora prefiero que me salga diésel A ver, amigo No me sale nada bueno ¿Un pan? Está bien A ver, vamos a girar muchas veces Para ver qué es lo que me sale, va Vamos a girar un montón de veces Hasta que se bugue el juego ¡Diésel! Ya la hice, bro A ver, ¿cuántos litros de diésel? Eh, no me dice cuántos litros de diésel son Vamos a girar Vamos a bajar esta palanca Hasta que me salgan muchas cosas, va Mira, mira, mira Me acaba de salir una AK-47 Me acaba de salir otra arma por aquí Así que la guardamos A ver, ¿algo más? ¡Y otro galón de diésel! Si es diésel, ¿verdad? A ver, a ver Vamos a rellenarlo por aquí No sé si es diésel No estoy muy seguro, la verdad Pero quiero rellenarlo Para ver Oye, no rellena nada Creo que no es nada Creo que es una lata vacía y ya Sí, amigo Creo que me salieron latas vacías Qué estafa Ay, amigo No me sale nada bueno Le estoy tirando a la palanca muchas veces Pero no me sale nada bueno Ah, ya para qué le voy a tirar, amigo Ya no me sale nada bueno Solamente me voy a comer estas cositas Y como no me salió nada bueno Ah, ya me voy Al menos tengo muchas armas, eh Ya tengo el armamento ahí arriba A ver, espera Pero antes de partir Quiero guardar algo Quiero guardar esta arma, men Quiero guardar esta arma en mi inventario Creo que es una arma única Así que la vamos a guardar por aquí Perfecto Ahora sí Vámonos Nos fuimos Ah, no, espera, 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 espera Espera, espera, espera Se me está olvidando algo Se me está olvidando llenar con esta lata de gasolina mi vehículo Vamos, llena, llena Con esto ya voy a tener 20 litros Perfecto 19.8 Nada mal Ahora sí Vámonos Uf Ahora sí Vámonos Papus Ey, cuidado con ese árbol que se cae Mira, ese árbol se cae Les dije Se cae, se cae Pero no me voy a quedar a verlo Porque ya vi como se cae Y no es nada bueno Ahora sí Vámonos Tengo que llegar a los 20.000 metros Me dijeron que hay un búnker a los 20.000 metros, bro Así que quiero averiguarlo Quiero descubrirlo Cuidado Amigo, ¿por qué de la nada empezó a nublarse? No me digas que va a caer una lluvia con truenos, ¿o sí? Ah, está lloviendo ¿Está lloviendo? Primera vez que veo una lluvia de este estilo Ey, cuidado con los zombies de afuera A ver Vamos a cerrar esto Abrimos esta puerta Salimos Y era obvio Los zombies siempre están fastidiando Pero no pasa nada Porque aquí tengo todo mi armamento A ver, a ver Ahí está Ahí está ¡Esperen, esperen, zombies! ¡Esperen! 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 ¡Ahora sí! ¡Pepe, manco! ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Pepe! ¡Ah, qué noob! ¡Qué noobs! ¡Qué noobs, amigo! ¿No pusieron pared? Bueno, ahora sí puedo Puedo investigar esta casa sin molestia A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que hay en esta casa? Déjame ver Déjame revisar ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? ¡Ok! Acabo de encontrar ¡Ok! Acabo de encontrar un mejor radiador Para mi vehículo Entonces Abrimos esto Quitamos este viejo radiador Para afuera Y este nuevo radiador Para adentro ¡Bien, bien! Ahora solamente me falta encontrar Diesel, men Me falta encontrar diesel A ver, a ver, a ver ¿Qué más puedo encontrar por aquí? Déjeme ver Voy a seguir buscando No hay nada, ¿eh? No veo nada A ver, solamente me encuentro con aceite Después Nada más Creo que ya no hay nada más útil Me como este chocolate Y... Sí, en efecto Ya no hay nada más Así que vámonos Ok, ahora sí Continuemos con el recorrido, papus A ver Apenas vamos en 1300 metros Necesito llegar Hasta los 20.000 Quiero llegar hasta los 20.000 metros, bro Me dijeron que hay un nuevo evento en ahí Hay un búnker Un búnker secreto Quiero averiguarlo Quiero ver de qué se trata eso A ver, ya vamos a llegar a los 2000 metros Y todavía no encuentro nada Nada por aquí Nada por allá Ok, tenemos que continuar avanzando Eh, me estoy dando cuenta que este vehículo llega hasta los 230 kilómetros por hora, ¿eh? Eh, me acabo de encontrar una iglesia Una iglesia Una iglesia Una iglesia Cuidado con la iglesia Ok, llegó mi momento de brillar Me acabo de encontrar con una iglesia Pero lo bueno es que yo puedo abrir esto Y puedo sacar Eh, ¿y mi ajo? Amigo, ¿y mi ajo? ¿Dónde está mi ajo? Ay, no Se me perdió el ajo Pues ya ni modo No puedo investigar en la iglesia Van a pasar cosas malas ahí Sí, ya qué Vámonos Vamos a pasar de largo de la iglesia esta vez Es que hay vampiros Y pues Si no tengo un ajo Va a ser muy difícil para mí Solamente voy a dar una vueltita Para ver qué puedo encontrar por ahí Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado ¡Alguien me está pegando! ¿Qué? Nunca más vuelvo a pasar por esa iglesia ¿Y sabes qué es lo peor? Que mi vehículo se fue corriendo solito Mi vehículo continuó avanzando Ay, bueno Vamos a revivir ¡Mi vehículo! ¡Eh! ¡Mi vehículo! ¡No! ¿Pero por qué no se detiene? ¿What the...? ¡Ey! No, 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 no ¡Se cayó! Amigo Se me acaba de caer mi vehículo ¿Por qué continúa avanzando? Si yo ya no estaba pisando el acelerador Ay, no, amigo No puedo creerlo Se cayó al vacío Ay, qué rabia ¿Por qué? Tan bien que me estaba yendo Ah, ¿sabes qué? Sí, lo dejamos hasta aquí, amigo Ya me lanzo de una vez ¿Ya para qué? Ay, 40 Robux gastados para nada Bueno, ahora lo que vamos a hacer, amigos Va a ser dirigirnos aquí Y vamos a comprar el segundo vehículo ¡Uff! Y vamos a comprar el segundo vehículo de la tienda Que sería este rojo Que se ve mucho mejor que el anterior, eh Está que uff, amigo Sí está muy bueno, la verdad Esta vez vamos a comprar este Y vamos a probarlo A ver qué tal Así que vamos a darle aquí ¿Quieres comprar el McLaren y la Minigun? Por 2049 Robux ¡Acepto! Y objetos comprados, amigo Ya compramos ambos Ahora lo que vamos a hacer Nos vamos a dirigir a garaje Y vamos a equipar este vehículo, amigo Vamos a equipar esta belleza Este sí es un buen vehículo, eh Está fascinante Así que vamos a darle una vez Bien, ahora sí Una vez equipado este vehículo ¡Vámonos! Vamos a jugar en las llanuras Ok, ya estoy aquí otra vez Espero que esta vez no me muera, amigo A ver, me voy a llevar esta manzana por aquí Y ahora sí, vamos También me voy a llevar esta banana Y las lanzamos hacia allá Donde el vehículo, men Ahora sí Vamos a armar esta belleza A ver, primera llanta por aquí Otra llanta por aquí también Después ¿Qué es esto? Es la puerta Viene por acá Perfecto Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta banana Lo puedo meter acá atrás? ¿Dónde se meten las cosas? ¿Dónde se meten los objetos? No sé Pero esta llanta Viene por aquí Es otra llanta Por aquí Por aquí, perfecto Y esto viene por aquí Listo Ahora sí, ahí está mi vehículo Solamente me falta cargarle combustible Y con eso ya va a estar listo para arrancar Así que cárgale Vamos, llena, llena, llena A lo que tengo entendido Esta lata de gasolina Esta lata de combustible Tiene unos 9 litros Sí, 9 litros Está perfecto Me va a servir Ah, y dato curioso Por si no lo sabían Antes, a principios A principios de este juego Las latas de gasolina Solamente tenían Creo que 7 litros O 8 No recuerdo muy bien Pero después lo agregaron Lo aumentaron, mejor dicho Ahora sí Vamos a probar Esta belleza Ey, como que tengo sillas gamer, ¿eh? Me gusta ese detalle A ver Uf, amigo Una belleza Ahora sí Vamos a darle Ah, espera Pero se me olvida de algo Antes de irme Se me estaba olvidando de algo Básicamente es esto La lata de combustible Esta me la llevo Para rellenarla Aquí mismo Piola, piola A ver Vamos a rellenarla todo Llénala, llénala Y ahí está Bien Ahora sí Cerramos esto Voy a agarrar esta linterna Y lo voy a poner por aquí Para cuando se haga de noche Allí está bien Ahora sí Vámonos Mmm ¿Qué será con lo que primero ¿Qué será con lo primero Que me voy a encontrar? Ya veo una casa, ¿eh? Apenas saliendo Ya estoy viendo una casa por ahí Vamos a inspeccionarla Como debe ser Buenas, buenas Vengo a revisar A ver Aquí hay un pan Algo más No, ya no veo nada más No veo muchas cosas De hecho Apenas encontré Una dinamita A ver Encendemos Uno, dos, tres, cuatro La dejo ahí Ay, creo que sí me até al zombie No sé XD Bueno, vámonos A ver Subimos de nuevo al vehículo Cerramos la puerta Y vámonos Ahora sí A ver Primera casa No encontré muchas cosas Espero que en la siguiente Sí encuentre más Además de que como les dije Quiero llegar Yo quiero llegar A los 20.000 metros Espero poder hacerlo Eh, ojito Allí hay algo Allí en el fondo Estoy viendo algo ¿Qué será? A ver, vamos a ver Vamos a ver Es otra casa Bien Ok, vamos a ver ¿Qué hay en aquí? Buenas ¿Hay alguien? No hay nadie Ni tampoco hay nada La verdad Literalmente no hay nada De cosas, amigo Apenas encontré Una tapa de botella Ah, ya vámonos A la siguiente entonces Ah, no, espera Había un zombie Qué extraño XD Bueno, no me importa Porque ya me voy Adiós zombie feo Bueno, al menos Ya superamos los 1.000 metros Espero llegar A los 20.000 Es que siempre lo digo, men Porque quiero Pero está muy difícil Este juego La verdad A ver Vi otra casa por aquí Y está el zombie gigante Así que va a ser Un poco peligroso Solamente quiero ver A los lejitos Qué hay por ahí Bueno, el zombie gigante Ya me vio Olvídenlo Ay, no, ay, no Ay, no, ay, no Solamente quiero ver Qué es lo que hay Eh, hay un hacha Hay un hacha Eso me sirve Ay, no, esto no El hacha El hacha El hacha Recoge el hacha Recoge el hacha Ya me voy Ya me voy zombie feo Ya me voy Ya me voy zombie gigante Déjame, déjame Déjame en paz Déjame en paz Ya me voy Ya me voy Dejo esto ahí Eh, me meto Cierro la puerta Arráncale, písale Uy, amigo No sé si estaba cerca De agarrarme Pero ya me fui Ay, al menos Ya tengo algo Para defenderme Un hacha Me va a servir Para cuando llegue A los dos mil metros Estoy a quinientos metros De llegar ahí Eh, mira Otra tienda Vamos a girar Un poco de esto A ver Qué encontramos En la tienda esta vez Me dará algo bueno Gira Eh, eh No me dio nada Qué estafa Una olla No quiero eso Dame algo bueno Tapas Dame algo bueno Ah, dame algo bueno Voy a girar muchas veces Hasta que me dé algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Ya no tengo monedas Dios mío Ya no tengo monedas Me quedé sin monedas Pero al menos Me dio una pistola Bueno, me dio una pistola Y también una bazooka Que vi por aquí Sí, una bazooka Perfecto Esto me va a servir Ay, amigos Se hizo de noche Qué chafa Lo bueno es que Antes de salirme Le equipé una linterna Le equipé un farol de luz A mi vehículo Así que ahora puedo ver el camino Bueno, continuemos Continuemos entonces Ya voy a llegar a los 2000 metros Lo único malo que se haga de noche Es que no puedo ver a los costados Si hay una casa o algo Ah, no, espera Acabo de ver una casa XD Qué ironía, amigo Acabo de encontrar una casa Cuidado con el zombie Ya me vio, eh Salgamos rápido A ver Salgamos rápido Salgamos rápido Listo Ahora voy a recoger mi pistola Ahora sí Mi fusca Tengo que acomodar la pistola un poco Pérate Pérate Acomodamos la pistola Y ahora sí Pepe, zombie Pepe Pepe, zombie Pepe, pepe, pepe Pepe, zombie ¿Por qué baila? ¿Por qué baila? Ven aquí, zombie Pepe, pepe Pepe Bienvenido a Tamaulipas Bueno, vamos a revisar esta casa A ver Buenas ¿Qué hay aquí? Oli Amigo, mira lo que encontré Acabo de encontrar un motor B8 Esto me va a servir para más adelante Lo voy a equipar A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Encontramos por aquí afuera? Hay un chocolate Bien Y también hay un radiador nuevo Esto me va a servir también Así que vamos atrás Quitamos el radiador viejo Y ponemos el radiador nuevo Ahí está, bien A ver, ¿dónde está mi pistola? Amigo, no puedo ver nada Está muy oscuro Pero aquí está mi pistola ¿Quieres la pistola? Porque justamente adentro Vi otro zombie de estos Mira Bienvenido a Tamaulipas Uy, amigo Justo me quedé sin balas Y justo lo maté A tiempo Bueno, ahora sí Toca revisar por aquí Una linterna Me sirve, me sirve, me sirve A ver, a ver, a ver ¿Qué puedo encontrar por aquí? Un locoto Bueno, no me sirve Necesito buscar cosas útiles Pero Me cuesta mucho mirar, men Está muy oscuro todo esto Creo que por aquí no hay nada Sí, no hay nada de nada A ver, por acá ¡Una katana! Acabo de encontrar una katana, amigo También encontré aceite Pero aceite creo que no me sirve por ahora Pero una katana, papu Eso sí me sirve A ver, no hay nada más por afuera de la casa Por atrás No, no hay nada Será una casa muy grande Pero encontré muy pocas cosas Ni modo La katana la guardamos aquí Nos subimos al vehículo Y bueno, toca continuar con el recorrido Así que vamos Eh, otra casa por aquí En aquí parece que hay muchas cosas, eh A ver, vamos a sacar la katana ¿Dónde está? La arma secreta Uf, amigo Esta katana Toma Pepe, banco Pepe, pepe Pepe, pepe Uy, cuidado con ese zombie jefe, eh Viene otro zombie de paso Detrás de él A ver Pégale Pégale Ay Bueno, ya maté a uno Al otro Adiós Se murieron los dos Por noobs No pusieron pared Zombies feos Ahora sí Pueden inspeccionar este lugar Hay un pan Bien ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar por aquí? A ver Hay un ventilador Nunca le entendí esta cosa, la verdad Les voy a ser sincero Nunca le entendí ese ventilador Así que Prefiero ni utilizarlo Y creo que ya no encuentro ¡Ay, un zombie! ¿De dónde salió este zombie? Ay, no manches ¿Dónde está mi katana? ¿Mi katana? Bueno, al menos encontré este palo Esta estaca Ahora sí Ven, zombie feo Ven Zombie feo Ay Me mata, me mata, me mata, eh Me mata Esto no sirve ¿Dónde está mi katana? Aquí está Listo Ahora sí A ver, acomodamos la katana Y ahora sí Ven Zombie Por noob Manco Ahora sí no puedes con el poder de mi katana Ay, ya vámonos de una vez, amigo Continuamos con el camino Estoy viendo una casa justo delante Aquí hay una casa justo delante mío Vamos a ver qué hay Ah, no Esto no parece una casa Esto parece más bien una estación de combustible Bien Vamos a cargar un poco Vamos a cargar un poco de combustible, papi A ver Salimos del vehículo Viene otro zombie a atacarme Pero no sabe que yo tengo una katana guardada en la mochila Ahora sí Es mi machete del diablo Eh, me mata, eh Me mata por toda la estupidez Ahí está Ay, amigo Tengo muy poco de vida Espero que no me parezca un zombie de sorpresa Ahí sí me enojo Bueno, zombies parece que aquí no hay Así que tengo que buscar No sé Eh, diesel ¿Diesel? Ay, no, era un cono Pensaba que era la lata de diesel ¡Espera! ¡Una cadena! Amigo, esta cadena es la que necesitamos para conseguir el vehículo A ver, voy a sacar mi mochila Ustedes vieron que al principio del video les dije que había un nuevo vehículo Que nos estaban regalando Básicamente, para conseguir ese nuevo vehículo Tenemos que conseguir 25 de estas cadenas Y guardarlas en la mochila Así No, amigo, ya tengo la primera ¡Qué pro! Ya tengo la primera cadena Ahora solamente me faltan unas 24 o más ¡Oh! ¡Otra cadena! ¿Habrá alguna más por aquí? Mejor si encontramos tres, eh Mi mochila tiene espacio para tres Eh, no, creo que ya no hay nada más Creo que ya no hay más cadenas Pero me alegra saber que ya tengo dos cadenas Solamente me faltarían 23 para conseguir ese nuevo vehículo Bueno, bueno, bueno Entonces vamos a abrir la mochila Por aquí Voy a recoger esta cadena Y la ponemos ahí Ahora sí, cerramos la mochila ¡Ay! Y bien Yo creo que ya está Me voy a comer este chocolate de a la victoria Y ahora sí, recoge esas tapas A ver, quiero ver cómo va mi motor ¿Cómo va mi motor? ¿Tiene aceite? Tiene 2 de 4 litros de aceite ¿Y el radiador? El radiador tiene 14 litros de 15 ¡Ah, no! El radiador va bastante bien Lo que me preocupa es el motor Tengo que ponerle un poco más de aceite ¿Esto tiene verdad? No, esto tiene muy poco ¿Esto? Sí, ¿Esto tiene aceite? Este aceite para el motor A ver, ahí está Ahí está Lo rellenamos todo ¡Uy, amigo! Ya, perfecto, eh Espero esta vez no fallar Bueno, tiramos el aceite Me meto por aquí Cierro la puerta Arrancamos ¡Ah, no! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! Se me estaba olvidando Rellenar de combustible ¡Qué tonto! Me estaba olvidando Rellenar de combustible A mi vehículo, bro Si no, para eso vine aquí Mira Habían muchos litros aquí, eh Amigo, ¿Cuántos litros había En este surtidor? Había más de 10 litros ¡Wow! Bueno, me dejó con 20 litros Tenía 8 litros de... De gas ¿De gasolina? Y ahora tengo 20, amigo Increíble A ver, en aquí ¿Cuántos habrá? No, te imaginas que otros 10 Una barbaridad si es así ¡Wow! ¿En serio? Sí, creo que había otros 10 ¡Mira! Ya voy a llegar a los 30 Bueno, no llegué a los 30 Pero sí a los 29.6 Entonces, voy a proceder A cerrar esto Y vámonos A ver Cerramos Y ahora sí Vámonos, papús Ya estoy feliz Con todo lo que conseguí aquí Oye, pero este vehículo No es muy rápido Me estoy dando cuenta de eso O sea, el anterior vehículo Llegaba a los 230 kilómetros por hora Ah, no Y este también llega Bueno, sí Es muy rápido entonces Eh, espera Que estoy viendo otra casa por allá De hecho, parece ser De una de estas casas Muy grandes Así que va a estar interesante Investigarlas A ver, voy a llevar Mi fiel katana, amigo Con esta katana Ya tengo todo El que tiene una katana En este juego Ya ganó en la vida A ver ¿Qué encontramos por aquí? Buenas Estoy buscando diésel Buenas, buenas, buenas ¿Qué pasa aquí? Eh, zombie P, 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 zombie ¡Eh, me mata! ¡Me mata! ¿Qué? ¡Pero si tenía la katana! Ay, no Amigo, no puedo creerlo Te lo juro No, no Ay, no Ay, no puedo creerlo Tengo que revivir otra vez No puedo dejarlo No puedo dejarlo hasta aquí Me faltaba mucho más por explorar Tengo que llegar a los 20.000 metros No puedo creer No puedo creer Que un simple zombie Me mató, amigo ¡Y mira! ¡Él también se murió! ¡Entonces por qué me mataste! ¿Por qué? Si yo ya te había matado primero Ay, qué estafa Qué estafa Qué estafa, bro Qué estafa Ay, a fin de cuentas Ni siquiera encontré nada en esta casa Solo un mísero chocolate y nada más O sea, no encontré nada Mira, un combustible y ya Ay, qué estafa, amigo A ver, la katana la vamos a poner por aquí Este galón de combustible Vamos a rellenar por aquí Oye, pero qué estafa, bro O sea, no encontré nada Solamente este... Esta lata de combustible y ya Chale, estoy triste Bueno, ni modo Toca continuar en la vida Vamos Todavía tengo el objetivo De llegar a los... Veinte mil metros En este juego Eh, otra casa Y de hecho es de... Exactamente de las mismas, eh Ok, ok, ok Cuidado Vienen los zombies por aquí Yo me llevo esta katana Ay, pero espérense un rato Zombies Espérense, espérense, espérense Espérate, zombie ¡Espérate! Espérate, espérate, espérate ¿Por qué son tan desesperados? Quiero sacar mi katana con normalidad Ay, no No, 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 no No de nuevo, no de nuevo No de nuevo, no de nuevo No de nuevo, no de nuevo No me voy a morir de nuevo No me voy a morir de nuevo No me voy a morir de nuevo A ver, abrimos la puerta ¿Qué hay adentro? Buenas, ya llegué ¡Ay, una fusca! Ok, yo encontré una pistola ¡Qué extraño! También encontré balas Obviamente tenía que encontrar las balas A ver, ¿qué más? ¿Hay algún zombie por aquí escondido? Pues parece que no hay nada tampoco en esta casa Ajá, en efecto No encontré nada más que una pistola Bueno, está bien Me sirve, me sirve No quería utilizar la bazooka Así que junto con la pistola También me voy a llevar estas balas Ay, bueno, ahora sí Vámonos Eh, ojito Que ya estoy superando los 4000 metros, eh 1000 metros más Y ya voy a estar en la cuarta parte de mi recorrido Eh, mira, una tienda Pero esta vez no pienso investigar, amigo, por ahí Ni siquiera tengo dinero Me lo gasté todo ya Ya no tengo tapas Ah, y otra casa Vamos a inspeccionar Quiero ver qué hay ahí A ver, me voy a llevar mi katana de emergencia Y ahora sí Que venga quien quiera ¡Buenas! Hola, zombi Hola, hola Pepe, manco Pepe, zombi Pepe Pepe Ah, toma Ah, ya se murió por nook A ver, ¿qué encontramos en esta granja? Ok, ok Acabo de encontrar una lata de combustible Y solo eso ¿Qué estafa? Está bien Entonces me llevo esa lata A ver Abrimos esto Ay, y vamos a rellenar toda esta lata de combustible, papu Ya creo que voy a tener 40 litros, XD 40 40.1 litros para ser exactos Perfecto Y antes de partir, tengo que llevarme mi katana, obviamente La katana la guardamos por aquí Bien Ahora sí Vámonos Cerramos esto Bajamos el freno de mano Y ahora sí Y esto ya nada de llegar a los 5.000 metros en este juego ¡Espera, espera, 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 espera ¡Uy, Dios! Amigo, casi me voy directo al agua Se me olvidó frenar Se me olvidó completamente este evento ¡Ay, no! Y tenía que... ¡Ay, no! Tenía que llenar de combustible esta cosa Sí Pero se me olvidó completamente Te lo juro Ni siquiera sé cómo llegué aquí ¡No, amigo! Ahora, ¿cómo le hago? ¡Necesito combustible! ¡Ay, está muy fuerte el sonido de paso! A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No tengo combustible Tenía que traerme un galón de gasolina para aquí No me queda más que llamar a los refuerzos A ver Buenas Necesito combustible Sí Por 49 Robux Está bien 49 Robux para... Para revestecerme de combustible Pero, por favor Tráiganlo aquí Aquí Traigan el combustible aquí, por favor Está muy fuerte el sonido de las mareas A ver ¿Dónde está ese avión? ¡Ahí está! Tráelo aquí, tráelo aquí, bro Tráelo aquí Que caiga aquí, eh Que caiga aquí ¡No! ¡Al agua! ¡Aquí! ¿Por qué al agua? ¡Ay, no! Aquí, 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 aquí Que caiga aquí ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Por qué me cago? ¿Por qué me caí ahora? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero nada! ¡Regresa al lobby! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya estoy cansado! ¡Nunca más voy a jugar esta... Este mapa de las... De las llanuras ¡Nunca más, amigo! ¡No! ¡Nunca más! ¡No! ¡Ya estoy traumado! ¡Tuve malas experiencias ahí! A la próxima solamente voy a jugar en mi mapa favorito El desierto y ya ¡Amigo! ¿Qué estafa? ¿Vieron cómo me morí? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Nunca más Nunca más en esos mapas Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Ah, ¿saben qué? Pero bueno, gente Eso fue todo Yo hasta aquí me despido Ya estoy cansado de eso Adiós, gente Me voy y... Y like Dejen su like Si quieren una tercera parte Con este otro vehículo No le saqué video No le saqué video a este vehículo Porque ya estoy cansado, amigo Pero si dejan su like Vamos a hacer otro video Para este vehículo en específico El vehículo más costoso de estos tres Como sea Yo con esto me despido Y nos vemos en otra Adiós, gente Adiós, gente Ya me voy